En el 2016 nos propusimos ser la mejor empresa pereirana para el año 2020, siempre generando valor compartido a todos nuestros grupos de interés. Así, emprendimos una gran apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad social, enfocando nuestros esfuerzos hacia la innovación y las energías limpias. También realizamos inversiones y cambios para mejorar día a día la calidad de nuestro servicio y la atención a nuestros usuarios. En Energía de Pereira no solo comercializamos energía, hoy somos una empresa que aporta al desarrollo de la región y también de nuestro país. Lo soñamos y lo cumplimos, aprendimos que con esfuerzo, unión y amor todo es posible. Ahora tenemos un nuevo plan estratégico con el cual nos proponemos seguir entregando soluciones energéticas sostenibles y de calidad. Queremos ser la empresa de servicios públicos más querida del país. Reconocida por nuestra capacidad de innovación, sostenibilidad, transformación digital y nuestro excelente servicio. De esta manera buscamos inspirar a otros porque sabemos que el buen ejemplo es la herramienta más poderosa para lograr un mejor futuro. Y tú eres parte de todo esto. Gracias a tu experiencia, conocimiento, buen desempeño y sentido de pertenencia, estamos donde estamos y llegaremos más alto. Acompáñanos a seguir cumpliendo sueños. Acompáñanos a inspirar. Energía de Pereira, una empresa que inspira.